¡Suscríbete! 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 ¡Seguindo! ¡Estoy a punto de hacer algo que no olvidarás en toda tu vida! ¡Pero primero se lo voy a hacer a tus amigos! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Estás brillando! ¡Estoy a tuver! ¡Estoy a tuver! ¡Estoy a tuver! ¡Estoy a tuver! ¡Guarda esa mierda! ¡Ponte de rodillas! ¡Sírídame! ¡Me honra, honra! Tenía que... Te he estado buscando por todas partes. ¿Y yo a ti? Ven, te acompañaré a Genethan. Allí estarás a salvo. No. No me iré de Mordor. No hasta que nuestros hermanos sean libres. Vámonos. Hablaremos de eso más tarde. Mi padre sacrificó toda una ciudad para protegerme. No dejaré que vuelvan a hacerlo. Nunca más. Ni a ti. Ni a nadie. Oye, Idril. Si te quedas aquí, morirás. Si ha de ser mi destino. Que así sea. Vete. Los refuerzos no tardarán en llegar. Volveremos a vernos. Es una auténtica guerrera. Ya nada la amedrenta. Sí. Sí. Ese es el problema. ...cuando todo Mordor esté controlado. ¡Proba! ¡No! 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 No escaparás de tu destino, Rook. 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 No escaparás de tu destino. No escaparás de tu destino, Rook. 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 ¡Nos dará el grog y paritas para todas esas cosas! ¡Todo lo sé! ¡Jefes! 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 ¡Jef! 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 ¡J ¡Suscríbete! 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 ¡Lucha por el Señor de la Luz! ¡Prepárate, cobarde! ¡Vas a morir aquí! ¡Ong! ¡Sigue luchando! ¡Suscríbete! 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 ¡La muerte te ha vuelto! ¡Déjalo ya! ¡¿Qué más?! ¡Inténtalo de nuevo! ¡Suscríbete! 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 ¡A mí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A mí! ¡Suscríbete! ¡Me pongo a tus órdenes, mi señor! ¡Suscríbete! 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 ¡Así que has tomado Sharkbuth! ¡Ya sabes que un fuerte lo es tanto como su señor! ¡Y Radbag es una parodia de oro! ¡Nosotros no caeremos tan fácilmente! ¡Dedicamos nuestra inminente victoria al Señor Oscuro! ¡Se solazará en vuestra agonía! ¡Los muchachos están ansiosos! Y yo... Estoy listo. ¡Si este loco piensa que sus señales y visiones nos impedirán tomar el fuerte! ¡Es que tiene las tripas en el sitio del cerebro! ¡Adelante! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Seguid avanzando hacia la plaza! ¡Seguid así! ¡Atención! ¡Un ataque de asedio! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Vaste a nuestro! ¡Ven a mi lucha! ¡Conmigo! ¡Nueva en la pena! ¡Alco escurridito! ¡Es bueno, compadre! ¡Únete a la hueste del Señor de la Luz! ¡Sin control! ¡Imposible! ¡No mereces mi desprecio! ¡No! Solo queda un caudillo. ¿Quién? ¡Mejor él que yo! ¡No! 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 ¡No rodea el forastero! ¡Ni lo intentes! ¡Prepárate para ser destruido! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oramos! ¡Sálvame! Aquí está la aparición, en persona. Eres tonto si crees que voy a dejar en tus manos, mi fuerte. Horskish. Todo esto ya es mía, solo que aún no lo sabes. ¡Fuera de aquí! Eres un inútil. ¡Fuera de aquí, señor de la luz! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!